Dame un beso que me haga viajar Dame una canción para esperar Dame una razón para cambiar Dame un sueño roto para coser Dame un libro que me haga crecer Cuando el mar no tenga sed y el amor se va a perder Prenderé mi corazón para darte algo mejor Perdóname, abrájame Te he visto llorar Donde nadie llora más Donde el amor sabe mal Donde los besos se van Donde la vida da igual Donde nada es de verdad Donde no existe la paz Dame un par de noches y te amaré Dame una sonrisa y no te olvidaré Cuando el mar no tenga sed y el amor se va a perder Venderé mi corazón para darte algo mejor Perdóname, abrájame Te he visto llorar Donde nadie llora más Donde el amor sabe mal Donde los besos se van Donde la vida da igual Donde nada es de verdad Donde no existe la paz Perdóname, abrájame Perdóname, abrájame Te he visto llorar Donde nadie llora más Donde el amor sabe mal Donde los besos se van Donde la vida da igual Donde nada es de verdad Donde no existe la paz Nadie como tú Para hacerme reír, nadie como tú sabe tanto de mí Nadie como tú es capaz de compartir mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar por el miedo que me da mirar la oscuridad Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de veinte años de momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidará Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción Nadie como tú me da su protección, me ayuda a caminar Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción Nadie como tú además se olvidará